muy buenas tardes amigos les saluda su amigo Logan y les traigo otro capítulo más de Dino crisis 1 de playstation 1 habíamos olvidado avanzar esta serie habíamos grabado aquí ok hemos encontrado acá esta vaina del destornillador para esta maquinita vamos a ver si me acuerdo qué hacer hace tiempo que no lo jugaba me había olvidado de avanzar los mensajes privados Logan por qué no avanzar Dino crisis qué pasó dicen qué pasó ok vamos a ver el scroll driver claro que quiero remover no tienes que operar esto ahora dice ok 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 vamos para acá todavía nada tengo que hacer acá salón de área de investigación un mochito que se electrocuta ahí el dinosaurio vamos a pasar el juego de correo para pasarlo de una vez por todas se me suerte a ver si puedo sacar historia esta vez los capítulos van a ser más largos ya no van a ser ni de 9 ni de 10 van a ser más largos para terminarlo más pronto voy a enfocarme todas mis energías en Dino crisis 1 ya que me olvidó avanzarlo ya es hora ya de terminarlo la tercera energía es el sistema bla 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 producir energía infinita por el aire ok la milicia ha sido ok ok uy ok ha sido ok 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 ahora les hablo el proyecto de la tercera energía nada más nada importante ok acá recuerden el gas rojo neutraliza bla 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 7248 es un código anótenlo si es que pueden yo lo voy a anotar para no olvidarme bueno que tengo memoria también mi memoria me ayuda bastante prácticamente este juego lo pasaré a la memoria no tengo la llave ZK no tengo la llave ZK salón de área de investigación vamos para acá mucho más gusto necesitas dos plus claro que sí a ver que tenemos metpag quiero el metpag no pero si metpag acá tengo recovery intensificador está bien eso sería todo espera 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 tengo esto vamos a mixear ya vamos a volvernos dj vamos a mixear un rato te juego bien trancas es uno de los más trancas si no sabes qué hacer te pierdes y nunca la pasarás osmocho toma por tu carroña dinosaurio tú también tú también payasazo uy se me acabaron las balas no nada era bromita dinosaurio ajaja te la creíste tengo más balas toma payasazo bien se murió uno falta el otro tú también tú también uy pensé que se había muerto ahora sí se murieron se murieron de risa no 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 vamos por acá no no puedo usar estos circuitos cuando estés subiendo esta parte es porque ya la pasé el juego y solamente faltaría subir todos los demás capítulos que faltan bueno no espero se diviertan como la voy a pasar tiempo que no juego estoy un poco oxidado como se dice Shorgon, Hangun, Custom, Parabellum, ok osmocho me pedí un dinosaurio, no seas atorrente corre, corre, corre bien acá en la librería de ahí tengo que hacer algo de ahí me acuerdo de ahí me regreso por acá no era a su macho se entró ese te comeré ah sí? cómete esto tú electrocútate ahí payasazo por si acaso uno nunca sabe vamos en el cuarto de cómputo a ver qué tenía que hacer tenía que apretar acá creo experimenta el área status zone quiero liberar el key claro que sí cuál era el código ya se acuerdan ya setenta y dos cuarenta y ocho por eso siempre guarden los códigos el código que salió antes tenían que apretarlo listo ahora sí ya puede ir donde la otra puerta que estaba cerrada no acá no donde era el set key ahí tengo que ir no todavía no quiero grabar recién vamos cinco ya casi seis minutos vamos por acá vamos por acá si le gustan los juegos retro y actuales este es el canal indicado para ti puedes seguirme en twitter y darle like a la página de facebook que está de abajo del vídeo en la descripción para poder comunicarse conmigo y saber cuando subo o hago un streaming cuando subo videos y cuando haga streaming el gas rojo neutraliza el veneno del gas verde apréndanse esto memorícense el gas azul neutraliza el veneno del gas anaranjado el gas verde neutraliza el... ok ok si no leen estas reglas si no las entienden no van a poder hacer lo que tengo que hacer acá ahorita por eso pueden usar estos videos esta serie como guía para que pasen el juego quizás no lo hagan en el orden verdadero en el orden correcto pero sé que hacer en cada escena no, acá todavía no puedo hacer nada la cámara está sellada bla 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 ok, estos son tres botones de la cámara de gas cada botón ¿cuál es el botón que presionarás? primero el rojo acuérdense ya el... azul neutraliza tal tal eso tiene que seguir el orden el rojo neutralizaba el del verde ok el verde neutralizaba rojo amarillo azul ok tiene que salir naranja acá es... ¿este es rojo o naranja? rojo creo no más, a ver si acá está naranja ahora sí tengo que apretar acá azul no, era azul por apretar rápido ahora sí ven para acá blue listo ven ahí sale de los colores muy bien sigamos uy que pasó que pasó ese tonto ese tonto de que estás hablando ¿que estás planeando Kirk? Kirk estoy aquí para rescatar al equipo ¿dónde está el Dr. Kirk? aquí esto te dará acceso a su... personal guau murió bien, me dejó IK chip 3695 memoricen si bien ese número también les va a servir bastante llave de emergencia oh su mocho ¿que dijiste? ¡que ibas a escapar de mi! oh apretar rápido apretar rápido toma payasas ahora ve ahora precaucita ahora vas a ver lo que es bueno vas a ponerte un poco de veneno a tu vida no, no, no no faltame murió un poco más por si acaso hace que se haga el muerto y ahora sí ya no hay ok, creo que acá era el rojo y acá era el azul listo ya no necesito usar esta máquina vámonos nos fuimos saludos para todos ustedes y gracias por su apoyo por ahora vamos bien por ahora vamos bien esta computadora código 7248 ese código también guárdenlo 7248 le va a servir más adelante dice que usamos hace poco pero todos los códigos que salgan yo les recomiendo que lo apunten en un papelito cuando estén jugando ustedes solos o pueden usar este vídeo como guía como hacerlo, en qué parte hacerlo y como ustedes deseen acá creo que todavía no lo puedo arreglar no, no, no todavía no puedo hacer nada acá vamos a tener monitor no, todavía no quiero grabar a ver qué tenía que hacer más antes de que me olvide se le ha caído a ver qué hay acá necesitas dos plus? claro que sí uy, balitas eso, papá eso, eso oh, sumocho, qué miedo esa musiquita de Strava creo que a la mayoría le va a gustar Dino Crisis porque a esta vez sí lo vamos a terminar ya terminamos Dino Crisis me enfocaré más en GTA y... de las OFAS junto con God of War esos tres nomás ya subiría cada ratito por eso quiero terminar Dino Crisis más porque es una serie que ya tiene tiempo que la estoy jugando y me olvidé de subirlo de avanzarlo y acabamos con Donkey Kong Country 1 y con Silent Hill 1 falta acabar con Dino Crisis 1 toma por tu carroña uy, te levanté otra vez toma, payasazo muere, muere, muere uy, no tengo balas vamos a recargarnos de risa a ver, a ver diez balitas eso toma, payasazo un macho de uno nomás se quita más esa quita más recuerden que ahora los gameplays van a ser más largos casi quince minutos por ahí para terminar los juegos más rápido ya no van a ser de nueve ni de diez ahora van a ser de quince y les va a alegrar más a ustedes porque van a tener más minutos de diversión y emoción ok, por acá no era salón B1 no, 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 por acá tampoco es por acá es un entrado que recuerdo amigos, por si acaso como este juego lo había dejado jugar varios meses por eso quiero que hago como un Remender cuarto de cómputo lo voy a pasar de corrido así que de repente la mayoría me va a querer ayudar pero no van a poder porque ya va a estar todo todo pasado pero aún así se les agradece el apoyo y la ayuda así que creo que vamos a dejar este capítulo acá vamos a una hora veintitrés con veinticinco segundos espero que se hayan divertido y hayan gustado dejen su like y su comentario si no estás suscrito, suscríbete se vienen grandes sorpresas y novedades para el canal bien, se despide fue su amigo Logan hasta luego ¡Gracias!